Lléname, lléname, lléname de tu amor Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname 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 Lléname de tu amor Estaban todos una niña Desde el truego y oración Estaban todos una niña Desde el truego y oración Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo, lléname Lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname lléname, lléname lléname de tu amor Aleluya, gloria a Dios Aleluya hermano, gloria a Dios que lindo es el Señor Aleluya en estos tiempos necesitamos al Espíritu Santo hermanos, aleluya oh gloria a Dios, cuanto necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas hermano, aleluya tener una amistad con el Espíritu Santo hermano, aleluya, cuan importante es aleluya satúrame Señor con tu Espíritu aleluya gloria a Dios, aleluya satúrame Señor con tu Espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor satúrame Señor con tu Espíritu 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 Satúrame, Señor, con tu Espíritu, sí, Señor. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. para bendecir y glorificar su nombre, para darle gracias a Dios, alabados el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, damos gloria a Dios. Voy a leerle algo brevemente, que mandamos a través de, mi esposa mandó a las damas, algo que leí y quiero compartirlo, y dice, cristiano, tal vez tengas pocos bienes materiales en este mundo, pero piensa en tus amigos que no son cristianos y que viven cómodamente. Ellos viven en el territorio de impiedad, avanzan entre sus riquezas hacia el infierno. Sin embargo, tú, cristiano, estás salvo de esa angustia final, que es ser rechazado en el cielo. Porque el Señor te ama, es por eso que esa actitud indiferente y negligente hacia el cristianismo, es algo tan terrible y detestable. Dios te ama, y tú pecas contra su amor, y eso tiene que acabarse. Dios te ama, y tú pecas contra su amor, y eso tiene que acabarse. Dios te ama, y tú pecas contra su amor, y eso tiene que acabarse. Dios te ama, y tú pecas contra su amor. Gracias. 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 Dículo 20 de segunda de crónicas verso 26. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Al cuarto día se juntaron en el valle de Vedaca. ¿El valle de qué? Al cuarto día se juntaron en el valle de Vedaca porque allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Vedaca. Hasta hoy. Le llamaron valle de Vedaca porque allí bendijeron a Jehová. Y Veraca es bendición. Veraca es bendición. Veraca es qué? Bendición. Bendición. Y nosotros vamos a ponerle el tema Veraca bendición. Veraca bendición. Veraca bendición. Puedo ocupar su lugar, su asiento. Gloria sea al Señor. Gloria, al Señor. Aleluya. ¿Cuánto se gozan, hermanos? A su nombre. Gloria al Señor. Hay algunas bendiciones que aparecen en la palabra de Dios en la Biblia Me parece que el domingo yo hablé de una de las bendiciones bíblicas Que aparecen en la Biblia La mencioné el día domingo La primera bendición que quiero mencionar es la bendición paterna Que mencioné el domingo, la bendición del papá para el hijo Por eso hubo esta controversia entre estos dos hermanos Porque había bendición para el primogénito Era muy distinta la bendición del segundo hijo Era muy distinta la bendición del tercer hijo O sea que cada hijo tenía el padre, le daba diferente bendición Pero de todas esas bendiciones, la bendición primogénita Era importante porque era una bendición muy significativa La bendición del primero, del primer hijo Y ahí hubo esa batalla y hubo esa lucha entre esos dos hermanos Porque los dos querían la bendición del papá La bendición primogénita Y los dos lucharon ahí por la bendición primogénita Alabado sea el Señor Y esta es la primer bendición que quiero mencionar Alabado sea el Señor Este, la palabra bendición La palabra bendición Si vamos al diccionario Y yo voy al diccionario De español Al diccionario Alabado sea el Señor En español dice que bendición es ser feliz El diccionario de la lengua española dice que bendición es ser feliz Cuando yo bendigo al hermano pastor Yo le digo, pastor te bendigo Yo estoy deseando que el pastor sea feliz Que el pastor sea feliz Eso nos dice la lengua española El diccionario de la lengua española Que bendición es ser feliz ¿Cuántos queremos ser felices hermano? Pues queremos ser felices Porque es importante ser felices Entonces, estaba comentando que está Alabado sea el Señor Por eso es que es importante la bendición Estaba comentando que está la bendición del papá La bendición paterna Que el papá bendecía al hijo Hay otra bendición en la Biblia Que también es muy importante Que es la bendición sacerdotal La bendición sacerdotal También aparece en la Biblia Alabado sea el Señor Que Dios ordenó a Moisés Que le dijera a los hijos de Aarón Que bendijeran al pueblo de Iraer Y eso sacerdote Alabado sea el Señor Le estableció hasta el tipo de bendición Que iban a recibir esas personas Alabado sea el Señor Jehová te bendiga Jehová te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová tenga de ti misericordia Así los bendecirás Entonces Hemos hablado de la bendición del Padre Hemos hablado La bendición del sacerdote Viene siendo el pastor Nuestro El pastor Bendice a la iglesia Alabado sea el Señor Bendice a la iglesia Ahora Además de la bendición paterna Del padre Y la bendición del sacerdote El pastor Está la bendición de Dios ¿Cuántos queremos esa bendición? La bendición del Padre De los padres Hermano La bendición Alabado sea el Señor Aleluya De nuestro Dios Alabado sea Dios Y ahí Es la bendición Que queremos todos Hermano Queremos esa bendición De nuestro Padre Celestial Alabado sea el Señor Yo quiero Que veamos Génesis 27 Verso 4 Génesis 27 Verso 4 A ver A ver Solamente el hermanito Que me ha estado leyendo Hay otro que quiera leer Que quiera leer Ajá Habrá alguien Que se anime Ajá Acá está el hermano Alabado sea el Señor 27 27 De Génesis Verso 4 Me va a buscar Hermano Número 6 Verso 22 Esta que lee El hermano Es la bendición paterna Esta que va a leer El hermano Es la bendición Sacerdotar La bendición Del pastor Alabado sea el Señor Oiga lo que dice Ahí Y hazme un guisado Como a mí me gusta Y tráemelo Y comeré Para que yo te bendiga Antes que muera Para que yo te bendiga Puedes sentarse Para que yo te bendiga Hazme un guisado Como a mí me gusta Le está diciendo Le está diciendo Le está diciendo El papá A Esaú Hazme un guisado Como a mí Me gusta Tráemelo Para que yo te bendiga Antes de que muera Y sabemos Que eso Llegó a los oídos Del otro hermano Que el papá iba a bendecir a su hermano mayor Esaú Para que yo te bendiga antes que muera Y ahí hubo la problemática porque era la bendición paterna Vamos a ver la bendición sacerdotal Número 6 verso 22 Jehová habló a Moisés diciendo Habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles Jehová ¿Cómo dice? Habló a Moisés Jehová Habló a Moisés El que está hablando ahí es Jehová El que está hablando ahí es que Entonces Jehová está ordenando a Moisés que le hable a los hijos de Aarón Y le va a decir a los hijos de Aarón El que ordena es Jehová El que ordena es Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Yo Los bendeciré Pregunta ¿Quién es yo? El que estaba hablando ahí era Jehová El que estaba hablando no era Moisés El que estaba hablando era Jehová Entonces como el que está hablando es Jehová Ahí dice Yo Lo Bendeciré Entonces el yo ¿Quién era el yo? Jehová era el yo O sea Que la bendición que iba a hacer el ministro El sacerdote Iba a ser Apoyada Por Jehová Que cuando el sacerdote y el ministro Te bendiga Alabado sea el Señor Jehová Va a respaldar esa bendición Y esa bendición no solamente va a venir del ministro Sino va a venir de Jehová Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis Son los dos capítulos de bendición Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis Son capítulos de bendición En el capítulo 3 cambia la bendición Y el capítulo 3 es capítulo de maldición ¿De qué? Así como lo oye Vamos a mencionar en el capítulo 1 algunas de las bendiciones Porque dije que capítulo 1 y 2 es capítulo de bendición Y ahí hay abundancia en bendición Vamos al verso Verso 22 Para mencionar alguno Verso 22 A ver Y Dios lo bendijo diciendo Fructificar y multiplicados Y llenar las aguas en los mares Hasta ahí Dios 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 Los Bendijo ¿Quién es el que está bendiciendo? Dios Los Bendijo Verso 28 Hermano Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y multiplicados Llenad la tierra Y los bendijo Dios Y los que Los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y llenad la tierra Seguimos con bendición Seguimos con que Bendición Capítulo 2 Vamos uno más Porque hay algunos más ahí Pero vamos uno más Capítulo Capítulo 2 Verso 3 Y bendijo Dios Al día séptimo Y lo santificó Porque en él reposó de toda la obra Que había hecho en la creación Bendijo Dios El día Séptimo Y lo santificó Vuelvo y repito Que capítulo 1 Y capítulo 2 Es capítulo de Bendición Ahora El capítulo 3 Cambia A ver A ver Quién es el que cambia En el capítulo 3 Dios cambia A ver Dios cambia Dios no cambia ¿Quién sería el que cambió En el capítulo 3? El hombre Acá lo dice el hermano El hombre cambió En el capítulo 3 Al cambiar el hombre La bendición Se convirtió en Maldición Verso 14 Capítulo 3 Verso 14 Y Jehová dijo Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Maldita serás Entre todas las bestias Ahí comienza La palabra Maldita Dijimos Que bendición es Que es bendición Ser feliz Maldición es Ser infeliz Y dijo a la serpiente Maldita Polvo comerás Y vivirás arrastrada Todos los días De tu vida Verso 17 Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste A la voz De tu mujer Y comiste Del árbol De que te mandé Diciendo No comerás De él Maldita será La tierra Por tu causa Con dolor Comerás De ellas Todos los días De tu vida Maldita Será La tierra Por tu causa Maldita será Que La tierra Por tu causa A ver De que somos Hechos Tu y yo Dígalo De que somos Hechos Del polvo De la tierra Al maldecir En la tierra Está maldiciendo A quien Al hombre Porque tu y yo Somos Polvo De la tierra Maldita El que quiere Quedarse ahí Quédese ahí Pero yo no me quiero Quedar ahí El que quiere Maldición Quédese ahí En la maldición Pero yo voy Para Veraca ¿Cuántos quieren Ir conmigo Para Veraca? Yo no me quiero Quedar ahí En Maldito Yo no me quiero Quedar en Ser infeliz Yo quiero Bendición Yo quiero Ser feliz Y vamos a ver Cómo es que se Consigue eso Ahí en Segunda De crónica Verso Capítulo 20 Cómo es que Llegaron ahí A Veraca Que yo tengo Que hacer Para llegar Al valle De bendición Leímos Que Veraca Aleluya Quiere decir Aleluya Le pusieron Veraca Porque allí Bendijeron a Jehová Y Veraca Es bendición Y yo no me quiero Quedar allá En Edén Siendo Maldito Alabado sea el Señor Yo quiero Cambiar La maldición ¿Cuántos creen Que nosotros Podemos cambiar La maldición? Yo puedo Cambiar Solo Yo no puedo Cambiar la maldición En bendición Pero con Cristo Todo Lo puedo En Cristo Que me Fortalece Con Cristo Yo puedo Cambiar la maldición En bendición Así que vamos A los pasos Alabado sea el Señor Para irnos Para Veraca Aleluya Para irnos A la bendición Y no quedarnos En la bendición ¿Cuántos quieren Irse conmigo Hermano? Yo me quiero Ir para allá Alabado sea el Señor A su nombre Vamos a ver Ahí Segunda De crónica Ajá Síganme en su Biblia Hermano Segunda De crónica Capítulo 20 Vamos a ver Aleluya Vamos Camino a Veraca Y vamos a ver Camino a bendición Y vamos a ver Alabado sea el Señor Que estaba sucediendo Ahí en el verso 1 Verso 1 Escuche Dice Pasadas estas cosas Aconteció que los hijos De Moab Y de Amón Y con ellos Otros de los Amonitas Vinieron contra Josafat A la guerra Haga número Hermano Los hijos de Moab ¿Quién más? Los hijos de Amón Los hijos de Moab Y los Amonitas Ahí hay Tres pueblos Que vienen a pelear Contra unos Tres Contra uno Si tú te das cuenta De esa guerra Hermano Judá El pueblo de Dios Josafat Es el rey De Judá Judá El pueblo de Dios La tiene perdida Porque si tú Miras Número Son Tres Contra uno Son ¿Son cuántos? Tres Contra uno Entonces Quiere decir Hermano Que ahí El pueblo de Dios Tiene la pelea perdida Alabado sea el Señor Entonces Además de eso De que eran Tres contra uno Alabado sea el Señor El armamento Que tenían Estos tres pueblos Era un armamento Superior A las armas Que tenía Judá Y Raer Si nos dejamos Llevar por el armamento De los tres pueblos Y Raer Tenía la batalla También perdida Pero mire De que se abraza Judá Yo quiero que veamos El verso tres Y vamos a ir por parte En el verso tres Escuche Presta atención Entonces Él tuvo temor Está hablando De Josafat El rey De Israel De Judá El rey De Judá Tuvo temor Ya sabemos El motivo Del temor El motivo Del temor Es que estos son Tres Nosotros somos Uno El motivo Del temor Es que ellos Tienen armas Nosotros no tenemos Las armas Que ellos tienen Entonces Cuando sucede Algo así De esa desventaja Hay Temor Hay que Temor Pero en medio Del temor Vamos a ver Y Josafat Humilló su rostro Para consultar A Jehová Deténgase Va a seguir leyendo El primer paso De Josafat Humilló Su rostro El primer paso Humilló Su rostro Yo no tengo Las armas Que ellos tienen Pero yo voy A agarrar Armas de milicia Que no son Terrenales Ni carnales Si no son Poderosas En Dios Para destruir Fortalezas Y las armas De milicia Como ellos Josafat Sabía Que ellos Tenían armamento Que Israel No lo tenía Alabado sea el Señor Pues yo voy A agarrar Armas De milicia Que no son Terrenales Ni carnales Y la primera Arma De milicia Es humillar El rostro La primera Arma De milicia Es Humillar El rostro Si usted Quiere Ganar La pelea Usted Tiene que Agarrar Armas De milicia Y tiene Que humillar El rostro Hay una Cita Que decimos Nosotros Los pastores Muchos Que está En Búsquemela Ahí Está En Ahí mismo Segunda de crónica Ahí mismo Donde estamos En segunda de crónica Se encuentra En el capítulo 7 Verso 14 Si se humillara Mi pueblo Es una cita Que usamos Mucho Los predicadores Si se humillara Mi pueblo Pero vamos A ver Unos pasos Ahí En este Verso Aleluya Del capítulo 7 De segunda De crónica Verso 14 Escuche Si se humillara Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y orar Ahí hay Dos pasos Humillarse Y orar ¿Cómo? Humillarse Y orar Si nos humillamos Y oramos Siga Y buscar en mi rostro El tercer paso Humillarse Orar Y buscar el rostro Hay un cuarto paso Y se convirtieran De sus malos Caminos Y se convirtieran De sus malos Caminos Orar Humillarse Orar Buscar su rostro Y convertirse De sus malos Caminos Mire lo que pasa Si usted hace Estas cuatro cosas Entonces Yo iré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Sanaré La tierra Entonces En Edén Maldita será La tierra Por tu causa En Edén Se maldijo La tierra Pero si yo Me humillo Y lloro Y yo busco El rostro Y yo me Aparto Del mal camino Esa tierra Que fue Maldita En Edén Dice ahí Que iba a ser Sanada La tierra Que la tierra Iba a ser Que Entonces Humillarse Orar Buscar el rostro Y apartarse Del mal camino Quita La maldición Y la maldición Se convierte En bendición Entonces El primer paso Es humillar Que leyó El hermano Josafat Humilló Su rostro Josafat Que El primer paso Alabado Se señor Para llegar A la bendición Y para quitar La maldición Humillar El rostro El segundo paso Lo leyó El hermano Consultar A Jehová Humilló su rostro Para consultar A Jehová Usted tiene que Preguntarle A Jehová A veces A veces Fracasamos Hermano En los negocios A veces Queremos Emprender Un negocio Y fracasamos Porque no le Preguntamos A Jehová Si usted Quiere Tener éxito En lo que Hace en sus manos Usted Tiene Que consultar A Jehová Usted Tiene Que Consultar A Jehová Los jóvenes Hermanos Que están Aquí En la iglesia Alabado Sea el señor Tienen Que consultar A Jehová Porque a veces Tienen Una muchachita Que se ve Muy bonita Y el muchacho Se ve bonito Y Y miramos Y nos pasa Lo de Samuel Alabado Tú miras La estatura Y tú miras La hermosura Pero yo no miro Lo que tú miras Yo miro El corazón Y a veces Miramos La estatura Y miramos La hermosura Alabado sea el señor Y no importa Que por fuera Se vea bonito Por fuera Se puede ver bonito Pero por dentro Puede estar Podrido Entonces Para eso Hay que ¿Cómo? Consultar Con Dios Para eso Hay que preguntarle A Dios Hermano A mí Me ha costado Esto ha sido Una Una lección Que a todos Nos cuesta Pastor A todos Nos cuesta Esta lección Porque Recuérdese Que el apóstol Pedro Dijo Antes Me ceñía Yo Yo me ponía La correa Pero ahora Me ceñe Otro Ahora El que me pone El cinto Y me pone La correa Es otro Antes Yo hacía Lo que me daba La gana Entonces El ser humano Tiene la tendencia De querer hacer Lo que le da La gana Entonces Usted tiene Que aprender Porque si no Consulta Jehová Se pierden Cosas Muchas cosas Se pierden Cuando no Se consulta A Jehová Yo fui Hermano Con un Hermano De las Asambleas De Dios A República De Haití A Puerto Príncipe Un viaje Que tuve A Puerto Príncipe Y ese Hermano Fue conmigo Me acompañó Porque el traía Una encomienda De un dinero Que tenía que dar A la organización De las Asambleas De Dios Que lo mandó A él A dar ese Dinero A Puerto Príncipe A los líderes De Puerto Príncipe Y el traía La encomienda Y él me acompañó En ese viaje El hermano Dominicano El hermano Que vive en California Dominicano Me acompañó Ok Allí en Puerto Príncipe Hay una Casa Misionera Y ahí en esa Casa Misionera Nos quedamos Hospedados Esa noche Nos pusieron Ahí en el Cuarto A mí A el hermano Y el hermano Me dijo Hermano José Ángel Estoy muy cansado Del viaje Acabamos de llegar Del viaje De California A Puerto A Puerto Príncipe Y estábamos Cansados Estoy muy cansado El hermano Cinco De rodillas En su cama Yo voy a orar Y me voy a acostar Yo dije Hermano Yo voy a hacer lo mismo Yo voy a orar También en la cama Mía Y me voy a acostar Pero cuando Yo me Quede rodillas A orar Me dice El Señor Cierra La ventana Entonces Yo miré El cuarto Y el cuarto Tenía ahí Una sola Ventana Eran De esas Ventanas Que hay En nuestros Países Que eran Ventanas de madera De dos hojas Usted se recuerda De esas ventanas Algunos En sus países Ventanas de madera De dos hojas Dos hojas Y yo veo La ventana Y el Señor Me dice Cierra La ventana Yo dije Dentro Yo no vi Abanico En el cuarto País tropical Yo dije Si cierro La ventana Nos asamos De calor Y a la misma Vez Dije Señor Yo no estoy Solo En el cuarto Si yo Si yo estuviera Si yo estuviera Si yo estuviera solo Yo cierro La ventana Aunque me hace De calor Pero yo estoy Compartiendo el cuarto Con el hermano Yo tengo que decirle Al hermano Que tú me mandaste A cerrar la ventana Porque yo no estoy Porque yo ando Compartiendo el cuarto Con el hermano Ya el hermano Está durmiendo El paus Señor Pero voy a levantarlo Y voy a decirse Levanté al hermano Y le dije Perdóname hermano Que te levante Pero el señor Me dice Que cierre la ventana Que usted cree Que debo hacer Él me dice Hermano José Ángel Si cierra la ventana Nos asamos De calor Yo le dije Hermano Siga durmiendo Y olvídese Que yo Yo entiendo Que usted Dice Que nos vamos A asar de calor Ok Siga durmiendo Y olvídese Entonces Alabase al señor Yo No podía dormir Como no podía dormir Volvía a hincarme En mi cama A orar Entonces el señor Me dice La ventana Es de dos hojas Cierra la hoja Que da para tu cama Y me obedeces Y déjale la hoja Que da para la cama Al hermano Abierta Y ahí Tú me obedeces Y va a poder dormir Pues volví a levantar Al hermano Y a decirle Que el señor Me decía Que dejara Mi hoja cerrada Y dejara La hoja De él Abierta Que si Él estaba De acuerdo Y el hermano Dice Hermano José Ángel No me vuelva A levantar Haga lo que quiera Con la ventana Pero déjeme dormir Cerré la hoja Mía Y le dejé La hoja Del hermano Abierta Por la mañana El hermano Se había puesto La payama Y ahí al lado De la cama Había un clavo Usted sabe Clavo Un clavo Y él ahí El pantalón De él Lo había puesto En el clavo Cuando se levanta Por la mañana No está No está El pantalón En el clavo Y el hermano Dice Adiós Y anduvo Mirando Y miró Abajo A ver Si se le había Caído el pantalón Y miró Por todos lados Y Y me levanta El hermano Hermano José Ángel Levántese Se me ha perdido El pantalón Usted Que se acostó Más tarde Usted Ha visto Mi pantalón No hermano Yo no he visto Su pantalón Pero vamos A buscarlo Y lo buscábamos Y no lo encontrábamos Entonces Llamo Al hermano De la casa Misionera Y le digo Hermano Hay un problema Que el hermano Puso el pantalón En el clavo Y no está El pantalón Y el hermano De la casa Misionera Se puso la mano En la cabeza Y dice Ay hermano Se me olvidó Que anoche Lo fui a buscar Al aeropuerto Y se me olvidó Decirle Que cierren La ventana Porque hay unos ladrones En el barrio Que tienen una vara Así de larga Y esos ladrones Meten Ya muchas veces Han metido Las varas Y han sacado Los pantalones De la De la De la casa Desde el cuarto Ya nos han Robado A su nombre Cuando voy yo A decirle al hermano El hermano Lloraba Porque Además de robarle El pantalón Le robaron La cartera Y en la cartera Tenía 700 dólares Para el concilio Que era una Encomienda Que él tenía Que dar Ese dinero Que el concilio De Estados Unidos Mandaba eso Al concilio De Haití Además de los 700 dólares Tenía Sobre 500 dólares De uso Personal Le robaron Cartera Con dinero Con tarjetas De crédito Con todo Él no lloraba Por lo que Le habían Robado Él me dijo Que lloraba Porque Dios Me había Dicho Que cerrara La ventana Y yo me Y él Dice Yo me dejé Dominar Por el sueño Yo tenía Que sentarme A meditar Eso De que Dios le dice Al hermano Que cierre La ventana Si él Hubiera Obedecido No le hubiese Pasado Eso Y es Que a veces Perdemos Cosas Porque no Consultamos Con Dios Usted Tiene que Aprender A A que Consultar Con Dios Y dice Que Josafat Humilló Su rostro Y número Dos En el Verso Tres Consultó Para Consultar A Jehová Y número Tres Después De 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 Humillarse Y después De consultar Con Dios Me va a leer El hermano El siguiente Paso Se humilló El rostro Para consultar A Jehová Que hizo Pregonar Ayuno A todo Judá El tercer Paso Se llama Ayuno ¿Cómo se llama El tercer Paso? Se llama Ayuno Poner el Plato Boca Abajo A Tenerse De los Alimentos Diarios Está oyendo Verdad Que es bueno Comer A quien No le gusta Comer Yo creo Que a todos Nos gusta Comer Pero Si queremos Bendición Hay que Ayunar Si usted Quiere Bendición Y llegar A Veraca Tiene que Humillar El rostro Tiene que Consultar Con Jehová Y tiene Que ayunar Es la Única Manera Para poder Llegar A Veraca La Única Forma Para llegar A Veraca Ahí Nos habla Joel Yo quiero Que busquemos Joel Capítulo Dos Estaba Pasando Una tragedia Grandísima Hermano En el Pueblo De Dios Estaba El Revoltón El Saltón La Langosta Se Estaba Perdiendo La cosecha El Pueblo De Dios Estaba Pasando Por una Crisis Grandísima Ahí En el Libro Joel Y Dios Llama Al Pueblo A Ayunar Dios Llama Al Pueblo Y Ayunar Tiene el Capítulo Dos Hermano Dice El Verso Doce Oiga Lo que Dice El Verso Doce Por eso Pues Ahora Dice Jehová Convertidos A mí Con todo Vuestro Corazón Con Ayuno Y lloro Y lamento Ayuno Lloro Y número Tres Lamento Conviértanse Porque estaba La situación La crisis Y estaba La ruga Y estaba El revoltón Y estaba La langosta Y había Devastación Alabado sea El Señor Y haya Lo que esté Pasando Venga Terremoto Venga Huracán Suceda Lo que esté Sucediendo Hermano En medio De la Causa De la Crisis Aleluya Ahí hay Tres Pasos ¿Cuáles Son? Ayuno Lloro Y lamento ¿Cuáles Son los Tres Pasos? Ayuno Lloro Y lamento Pase La crisis Que tú Estés Pasando Suceda Lo que Esté Sucediendo Aleluya Tienes Que Buscar Ayuno Lloro Y lamento A su Nombre A su Nombre A su Nombre A su Nombre Usted no Sabe Que la Nación Americana Tiene Nosotros Tenemos Que estar Orando Por esta Nación Nosotros Tenemos Que estar Orando Por esta Nación Allá Está Hermano Pastor En Corea Del Norte El que Tron Le dice El hombre Cohete Así como le puso Tron El hombre ¿Qué? Cohete En Corea Del Norte Y hay una pelea Ahí Entre El 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 Hombre Cohete Y Tron Nosotros Estamos En el Medio De Nosotros Estamos En el Medio De Ellos Dos Están Peleando Pero Nosotros Estamos En el Medio Nosotros Nos cuesta ¿Qué? Ayunar Lloro Y Lamento Nosotros Nos cuesta ¿Qué? Ayuno Lloro Y Lamento Venga La Langosta O Venga El Revoltón O Venga La Crisis Económica O Venga El Terremoto O Venga El Hombre Cohete Desde Por Allá Pase Lo Que Pase Ayuno Lloro Y Lamento Entonces El Verso 12 Aconseja Joel Ayuno Lloro Y Lamento Sigue Ras 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 Vuestro Corazón Y No Vuestros Vestidos Y Convertido A Jehová Vuestro Dios Porque Misericordioso Es Y Clemente Tardo Para La Ira Y Grande Misericordia Y Que Se Duele Del Castigo Ahora Va a leer El Otro Verso Pero Espéreme Rompe El Corazón Y No Te Rompas Tus Vestidos Los Reyes Rompían El Vestido Para Demostrar Quebrantamiento Eso Tomó Costumbre De Que Reyes Sacerdotes Demostraban Quebrantamiento Rompiendo El Vestido Ahora El Profeta Viene Diciendo No Rompas El Vestido De La Apariencia Porque Romper El Vestido Es Apariencia Rompe Algo Más Que Vestido Yo No Puedo Venir Aquí A Romper El Pantalón Y Romper La Camisa Porque Si Yo Vengo Y Rompo El Pantalón Y La Camisa Nada Más Es Un Show Y Un Espectáculo El Que Yo Estoy Haciendo Por eso Es que El Profeta Dice Rompe Tu Corazón Y No Tus Vestidos Lo Que Hay Que Romper Lo Que Dios Busca Es Corazón Contrito Y Humillado El Cual No Desprecia Dios Dios No Busca Vestidos Rotos Dios No Busca Apariencia Dios Busca Corazones Rotos Corazones Quebrantados Rompe Tu Corazón Y No Tus Vestidos Y Conviértete A mí Alabado sea el Señor Y Tendré Yo Misericordia Y Yo Puedo Cambiar Esa Ruina De La Langosta Y Del Revoltón Y Esa Crisis Y Ese Huracán Y Ese Problema Yo Lo Puedo Cambiar En Bendición Si Tu Rompes El Corazón Y Ayuna Y Rompes El Corazón Y No Tus Vestidos El Siguiente Verso Dice Quien Sabe Si Volverá Y Se Arrepentirá Si Se Te Humilla Si Ayuna Si Rompes El Corazón El Quien Sabe Si Se Arrepentirá Del Juicio Y Dejará Bendición Tras De El Dejará Bendición Dejará Que Bendición Va A Cambiar La Maldición En Bendición Entonces La Maldición Se Cambia Aleluya Dije Primero La Tierra Se Sana Aleluya Esa Tierra Maldita Se Sana Cuando Nos Humillamos Alabado Se Al Señor Y La Maldición Aleluya Se Convierte En Bendición Cuando Ayunamos Cuando Hay Ayuno Lloro Y Lamento Cuando Hay Ayuno Lloro Y Lamento Nos Vamos Para Veracá Y Vemos La Gloria De Dios En Nosotros Fuerte La Ofrenda De Aplauso Para Dios Ya Dijimos Tres Pasitos Que Leyó El Hermano En El Verso Tres Pasitos Humillar El Rostro Alabado Se El Señor Leyó El Hermano Aleluya El Segundo Paso Consultar A Jehová Y El Tercer Paso Ayuno El Tercer Paso Ayuno Vamos Al Cuarto Y Al Quinto Porque Hay Dos Más Y Se Reunieron Los De Judá Para Pedir Socorro A Jehová Hasta Ahí Reunirse Unirnos Unirnos Reunirnos El Trabajo Del Enemigo Es Que Yo No Me Lleve Con El Pastor Y Que El Pastor No No Lleve Conmigo Porque El Trabajo De Satanás Es Dividirnos Satanás No Quiere Que Nos Unamos Ahí Dice Se Reunieron Los De Judá Se Unieron Usted Y Yo Tenemos Que Unirnos Para Esta Pelea A A Nos Nos En Des Pero acá está este paso de reunirnos, se reunieron los de Judá. Oración, oración, para pedir. Cuando tú entras a ayunar, cuando tú te humillas, y cuando entras a orar, hermano, aleluya, estás agarrando armas que no son terrenales ni carnales, sino armas espirituales para pelear la guerra espiritual. A su nombre, a su nombre. Entonces, esta gente, hermano, aquí, humillaron el rostro, consultaron a Jehová, ayunaron, se juntaron y se reunieron en cuarto lugar, y oraron, pidieron socorro a Jehová en quinto lugar. Y como ellos hicieron eso, Dios levanta a un muchacho a traerle una palabra de Jehová. Pero vamos a ver quién es ese muchacho que Dios levantó. Yo quiero que me lea el verso 14, hermano, para ver el muchacho que Dios levantó. Sí, 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 estamos, volvemos al capítulo original, que es segunda de Crónica 20, el verso 14. Que estaba leyendo el hermano el 3 y el 4. Y ahora vamos al 14. Y estaba ahí, Haciel, hijo de Zacarías. Mira el muchacho, el nombre de él, ahí está el nombre, un muchacho, Haciel. Haciel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Levita de los hijos de Asaf. Entonces, este muchacho era un cantor y músico. Este muchacho tocaba instrumento musical. Era un levita de los hijos de Asaf. Que Asaf fue uno de los líderes de música de la época de David. Y este muchacho, levita músico, porque el pueblo se humilló. Y porque el pueblo oró. Y porque el pueblo ayunó. Dios toma a ese músico y trae palabra de Jehová. Vamos a ver lo que dice el muchacho por el Espíritu. Dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová, os dice así, No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Vuelvo a enfatizar que ahí no está hablando el levita cantor, ahí está hablando ¿quién? Así dice Jehová, y dice, no te amedrentes por esta multitud tan grande. El mismo Jehová dice que esos tres pueblos eran una multitud grande. El mismo Jehová dice, no te amedrentes por la multitud tan grande que ves frente a ti. ¿Qué más dice? Porque no es vuestra la guerra. No es de ustedes la guerra. Sino de Dios. Sino de Dios. El que va a pelear esta guerra no son ustedes. El que va a pelear esta guerra es Jehová. Aunque sea una multitud tan grande, ustedes han humillado el rostro, ustedes han ayunado, ustedes han orado, y como ustedes han agarrado las almas de milicia, que no son terrenales ni carnales, el que va a pelear la guerra es Jehová. Leyó el 15, ¿verdad? Eso fue el 15. Ajá, léame el 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ven la salvación de Jehová con vosotros. Escúcheme. No hay necesidad de que ustedes peleen en este caso. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Paraos, estad quietos y ven la salvación que Jehová va a hacer. Paraditos, alabados al Señor, quietos, paraditos. Usted va a ver en la pantalla, como mirando una película, y va a comer palomitas. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Ustedes no van a hacer nada. El que va a pelear es Jehová. Ustedes lo que van a hacer es estar parados y estar quietos y viendo la película. Viendo la película. Van a ver la salvación que va a hacer Jehová con vosotros. ¡Vamos! Tranquilos, hermanos, quietos. Alabados al Señor. Que esta pelea no es de ustedes. Esta pelea es de Jehová. Entonces, como Jehová dijo que ellos estén parados, y que ellos estén quietos, y que ellos vean la película, pues dice ahí el verso 21. ¿Lo tiene? Verso 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Como Dios dice que estemos parados y quietos, y que miremos la película, pues voy a poner, pidió consejo con el pueblo de poner adelante los levitas músicos, los cantores, los que cantaban, puso la alabanza y la música alante. Detrás de la música iban los hombres de guerra, pero la alabanza iba alante. Y esos que iban alante alabando, dice ahí cuál era la alabanza. Ellos decían, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ellos alababan, ellos iban adelante, los de guerra iban detrás, y ellos iban diciendo, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. A ver, a ver, a ver, vamos a decir eso, glorificada a Dios, porque su misericordia es para siempre. Que se oiga como una sola voz. glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Se oye bonito otra vez. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y ellos simplemente están alabando a Jehová. Ellos simplemente están alabando a Jehová. y mientras ellos estaban alabando y los que estaban de guerra estaban detrás de ellos, aleluya, listos para ver la película, empieza la película. Te di el verso 21. En el verso 22 empieza la película. Miren lo que pasó, aleluya. La película que vieron ellos, aleluya. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón. Jehová puso. ¿Quién fue el que lo hizo? Jehová puso contra los hijos de Amón. O sea, que ellos estaban viendo la película y el que estaba haciendo eso era ¿era quién? Jehová. Jehová puso contra los hijos de Amón. De Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Las trampas emboscadas, trampas que ellos habían hecho para que Judá cayera en esas trampas, esas trampas que ellos habían hecho para que Judá cayera en esas trampas, Dios los confundió y ellos caían en las trampas que ellos habían hecho para Judá. A su nombre. Entonces caían en las trampas. Y se mataron los unos a los otros. Se mataron los unos a los otros. y sencillamente el pueblo de Israel estaba parado, quieto, viendo la película, comiendo palomitas y viendo la película. Porque el que hizo todo fue ¿Quién fue? Jehová. Jehová, hermano. Porque cuando tú te humillas, cuando tú consultas a Jehová, cuando tú ayunas, cuando tú te unes unos con los otros nos unimos y cuando oramos pedimos socorro a Jehová, aleluya, hay respuesta. Jehová pelea tu batalla. A su nombre. Gloria. Pasemos al verso veinticinco, hermano. Ahí mismo, el verso veinticinco. Aleluya. Después de ver la película, hermano, y ver lo que Jehová hizo, y ver cómo Jehová los defendió, y ver cómo unos con los otros se mataban, y ver cómo unos con los otros caían en las trampas que ellos mismos habían hecho para Judá. Y ver la defensa de Jehová en el veinticinco. Oiga lo que dice. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. ¿Cuánto? Mucha entre los cadáveres, toda esa gente que se había matado, hallaron muchas riquezas. Así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Va a seguir leyendo el último verso. Están recogiendo riquezas por tres días. Tres días el botín era mucho. Y era tanto el botín que en un día no podían recogerlo todo. Tampoco en dos días pudieron recogerlo todo. Estuvieron tres días en total recogiendo el botín porque eran muchas riquezas. después después de estar esos tres días el verso 26 es el verso que yo leí al principio. El cuarto día porque tres días el 25 leyó el hermano que tres días estuvieron recogiendo riqueza pero el cuarto día llegaron y al cuarto día se juntaron en el valle de Veraca llegaron a la bendición llegaron a Veraca después de ayunar después de orar después de humillar el rostro después de ver la defensa de Dios después de haber peleado Dios por ellos llegaron recogieron riqueza tres días y llegaron al valle de bendición y llegaron a Veraca aleluya vuelva y empiece el y al cuarto día se juntaron en el valle de Veraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje del valle de Veraca hasta hoy allí bendijeron a Jehová allí que y por eso llamaron a ese paraje Veraca yo no me quiero quedar en la maldición hermano yo yo no me quiero quedar maldita la tierra por tu maldita la tierra yo no me quiero que quedarme en la maldición el que quiere quedarse en la maldición quedarse en la maldición yo quiero ir para Veraca yo quiero ir para la bendición yo quiero que la iglesia aquí sea bendecida yo quiero que el pastor acá sea bendecido yo quiero que los músicos sean bendecidos yo quiero que los líderes de la iglesia sean bendecidos yo quiero aleluya que la iglesia del señor sea bendecida pero tenemos que pelear espiritualmente tenemos que agarrar armas de pelea que no son terrenales ni carnales tenemos que humillar el rostro tenemos que consultar a Jehová tenemos que ayunar tenemos hermanos que unirnos hermanos y tenemos que pedir socorro venir a la oración cuando usted ora cuando usted ayuna cuando usted humilla el rostro hermano usted hace la parte que a usted le corresponde cuando usted hace la parte que a usted le corresponde no se queda en la maldición pasa a la bendición pasa a veraca aleluya al valle de bendición fuerte la ofrenda de aplauso para cristo bendición 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 acá estamos hermanos y queremos la bendición y queremos que Dios nos bendiga aleluya y hacer lo que tenemos que hacer y pelear espiritualmente como tenemos que pelear para recibir la bendición del Señor ahí donde está sentado cierra tus ojos bendición bendición Señor veraca bendición Señor veraca bendición 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 Señor veraca bendición veraca bendición veraca bendición veraca papá bendición humillamos el rostro humillamos el rostro humillamos el rostro humillamos el rostro señor consultamos a Jehová consultamos a Jehová ayuno en el nombre de Jesús por el poder de la palabra ayababababasaya sobababababacaya yaza babababababababasaya iralayasita sobabababacaya yaza ayabasa ayayasabacanda gloria a Jesús gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias aleluya aleluya kabababababaya yaza aleluya gracias a Dios gloria a tu nombre gracias a ti gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor gracias a ti Señor gracias a ti aleluya yo quiero que los músicos pasen acá los que ministran en la adoración aquí a este lado de aquí que pasen todos los levitas músicos que tocan que cantan que ministran aquí en la música va a pasar aquí acá vengase por ajá falta alguno o son todos falta alguien pasen mirando al altar hermano mirando mirando al altar aleluya ayayasabacanda vamos a bendecir a los levitas como Dios usó un levita Dios usó un levita para traer palabras usó un levita Dios mandó que los levitas la música estuviera adelante glorificate a Dios porque su misericordia es para siempre los levitas los levitas vamos a bendecir a los levitas vamos a bendecir a los levitas vamos a orar por los levitas la moral por los levitas aleluya gloria a tu nombre 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 el resto del hermano en este lado de acá aleluya que quiere bendición usted que quiere bendición que ese paradito acá usted que quiere bendición véngase por acá aleluya usted que quiere bendición usted que quiere bendición ocupe ahí el lugar ocupe el lugar aleluya usted quiere bendición usted quiere bendición la escritura te ha dicho que tiene que hacer para 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 tener la bendición que tiene que hacer para tener la bendición aleluya gloria a tu nombre 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 bendición 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 pastor hermano pastor con la hermana la esposa yo quiero que pasen acá yo son los primeros que yo quiero bendecir yo quiero bendecir a mis pastores, yo quiero bendecir a mis pastores, yo quiero que vengan aquí y se queden parados aquí el pastor y la esposa, acá véngase por acá, aleluya que yo quiero, acá, a este lado de acá, alabado sea el Señor acá vamos a bendecir, son los primeros que vamos a bendecir, los primeros que vamos a bendecir los primeros que vamos, y luego vamos a bendecir los levitas, los músicos y luego vamos a bendecir el resto de la gente, alabado sea el Señor, aleluya aleluya, aleluya extienda la mano como tocando a su pastor, extienda la mano hacia los pastores extienda la mano hacia los pastores aleluya, Jehová te bendiga Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti Jehová ponga en ti paz Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti, Jehová ponga en ti paz, yo te bendigo en el nombre de Jesús le des el entendimiento y le des la visión de la obra, y le des la sabiduría para dirigir la obra yo bendigo Señor a tu siervo, yo bendigo a tu siervo en el nombre de Jesús lo bendigo en el nombre de Jesús y derramo abundancia y derramo bendición alabado sea el Señor para que tus hijos sean hombres, hombres de guerra y para que él siga peleando humillando, humillando el rostro ayunando, alabado sea el Señor consultando a Jehová alabado sea el Señor llorando y clamando para vencerla yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo la llave yo tengo la llave yo voy a abrir la puerta yo voy a abrir la compuerta yo voy a abrir la compuerta yo voy a abrir la compuerta lo que detiene lo que para lo que ha venido parando lo que ha venido deteniendo se quita de repente se quita de repente lo que está deteniendo que se abra la puerta de la bendición para el templo propio que yo tengo para ustedes yo tengo la llave yo tengo la llave y viene la bendición y la bendición nadie se la arrebata de la mano la bendición nadie se la arrebata de la mano te quedará sorprendido cuando veas lo que yo voy a hacer porque yo voy a abrir y yo voy a bendecir y habrá abundancia y habrá riqueza y habrá plenitud viene bendición a plenitud porque yo soy alfa y yo soy omega y soy el primero y el último el que tengo llave para abrir y nadie puede cerrar andalalaia vas aleluya es tuya la guerra es tuya la pelea nosotros sencillamente vamos a ver la película vamos a estar parados y vamos a estar quietos tú no tienes que mover nada dice el Señor tú no tienes que mover nada el Señor va a mover todos los recursos que son necesarios que se muevan todo va a caer en su lugar por sí solo todo va a caer en su lugar por sí solo y tú verás el propósito de Dios para ti ándala te bendigo en el nombre de Jesús te bendigo en el nombre de Jesús te bendigo en el nombre de Jesús hay abundancia hay riqueza y hay bendición aleluya porque se ha pagado el precio y por cuanto se ha pagado el precio la bendición está cercana y nadie te arrebata de la mano lo que tengo yo marcado y señalado por mi Padre en el nombre de Jesús yo quiero bendecir estos muchachos levitas que tocan o que cantan o que te alaban y te sirven en este trabajo de la alabanza aleluya tú pusiste la música adelante tú has puesto la música adelante te ha tocado la línea del frente te ha tocado la línea del frente te ha tocado la línea del frente los que están en la línea del frente los que están en la línea del frente todas las saetas y todos los dardos vienen para los que están en la línea del frente los que están en la línea de atrás no reciben dardos ni saetas los que están en la línea de atrás no reciben dardos ni saetas los que están en la línea del frente yo los he puesto en la línea del frente, pero yo pongo coraza, coraza en el pecho, yo pongo coraza en el pecho para que no penetren las saetas ni los dardos, yo pongo la coraza del espíritu en el pecho para que reboten las saetas y reboten los dardos, levanta muchachos como ese muchacho que trajo palabra de profecía en aquellos días cuando el pueblo de Judá necesitaba palabra de Dios y tú usaste ese muchacho levita, usa estos muchachos y levántalos con unción y con poder los bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo te bendigo, te bendigo, te bendigo te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, que pase el técnico, el hijo, él está acá en la línea del frente, que pase acá, que yo quiero bendecirlo, yo quiero bendecirlo, aleluya te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo lo que hace en tus manos, bendigo lo que hace en tus manos, prospero lo que hace en tus manos conozco tu corazón, conozco tu deseo, conozco el anhelo de tu espíritu y han venido batallas, pero yo he estado contigo y te he dado la madurez espiritual para enfrentarte a las batallas y yo soy el que tengo el dominio y yo soy el que tengo el control de todas las cosas y te quiero positivo y te quiero sereno que todo tiene su lugar y todo se acomoda en su lugar para que se realice el propósito del Señor bendice estos muchachos cúbrelos, cércalos pido cerco de Dios para ellos y pido bendición de Dios para ellos en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya toda la congregación que está aquí levante la mano aleluya en busca de su bendición papá 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 en busca de la bendición papá en busca de la bendición acá estamos papá en busca de la bendición acá estamos en busca de la bendición no queremos la maldición queremos la bendición queremos vamos para Veraca vamos para el valle de bendición vamos para Veraca no nos quedamos en la maldición bendigo a este pueblo bendigo a este pueblo bendigo a este pueblo los bendigo bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret bendigo, bendición, bendición riqueza, abundancia, prosperidad bendice sus trabajos de cada uno de mis hermanos bendice lo que hace en sus manos bendícelos en sus trabajos bendice sus hogares bendice su familia bendice sus hijos bendición en el nombre de Jesús Dios va a te bendiga y te guarde Dios va a resplandecer su rostro sobre ti Dios va a ponga en ti paz en el nombre de Jesús de Nazaret ahí está el Espíritu Santo ahí está envuélvete 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 en la bendición envuélvete en la bendición envuélvete en la bendición envuélvete envuélvete te está tocando te está tocando te está tocando aleluya alabado sea tu nombre alabado sea tu maravilloso nombre alabado sea aleluya, aleluya gloria a tu nombre gloria aleluya 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 comience a alabar a Dios hermano comience a alabar a Dios aleluya veraca allí bendijeron a Jehová bendiga a Jehová bendiga a Jehová alabe a Jehová empiece a alabar veraca bendición veraca allí bendijeron a Jehová veraca allí bendijeron a Jehová entra alabar con la boca entra alabar entra a bendecir a Jehová veraca porque allí bendijeron a Jehová sigue sigue bendiciendo sigue bendiciendo en el nombre de Jesús envuélvase envuélvase en la alabanza envuélvase estamos en veraca allí bendijeron a Jehová allí bendijeron a Jehová por eso llamaron ese paraje veraca siga bendiciendo aleluya 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 oh Padre te alabo te bendigo te ensalzo te doy gloria te doy honra te doy gloria te doy honra te doy alabanza te doy alabanza te doy alabanza te doy adoración porque tú peleas en la guerra porque tú eres el vencedor en la guerra ay 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 ¡Gracias! Gloria, gloria a Dios ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Oh! Clame al Altísimo y dé gracia a Dios por su bendición De gracias a Dios De gracias a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Oremos por ella En el nombre de Jesús Señor glorificate Señor glorificate Señor glorificate Señor glorificate Si Jehová Dios de los ejércitos Grande tu poder Grande tu poder Y basala y avanza Grande tu poder Grande tu poder Y balanza Grande tu poder Grande tu poder Grande tu misericordia Que tu poder